Para mí como mujer, como aruaca, como del pueblo aruaco, es un orgullo ser primero, pertenecer a mi cultura, tener una identidad, porque para mí más que una mochila, me identifica como aruaca y es un proceso que yo hago con mucho orgullo, porque yo sé que todos mis abuelos, mis bisabuelos me enseñaron a hacer ese proceso. Mi nombre es Cheikaringumo Torres Salabata, vengo de la comunidad aruaca del departamento del Cesar. Yo vengo representando el resguardo aruaco, que estamos entre los departamentos Cesar y Magdalena. Vine a mostrarles las mochilas aruaca, a enseñarles qué es la mochila aruaca, y las mochilas aruaca, para el pensamiento de la mujer aruaca, es como decir el vientre. Las mochilas aruaca las hacemos solamente las mujeres, porque el tema de la mochila, como representa el útero de la mujer, solo lo hacemos las mujeres. Las mujeres desde eso nos van enseñando de generación en generación a tejer nuestras propias mochilas. Para las aruacas, las mochilas, nosotros tenemos nuestro propio diseño y simbología, que nosotros plasmamos lo que vemos en el día a día y en la naturaleza. Por lo menos en este, un ejemplo, esta mochila representa todo lo que es femenino. Se llama Consummona a mí en nuestra lengua, que significa pensamiento de mujer. Hago aparte una invitación a que vengan, estamos aquí en Medellín, en la Plaza Mayor, para que nos vengan más que todo a conocer como pueblo, como cultura, y como lo que nosotros hacemos desde nuestros pueblos. Habemos 400 comunidades aquí presentes reunidas para mostrarles qué hacemos, y que nos conozcan y que puedan saber de nuestros pueblos cada uno. Induní e Iguanachucua, que en mi lengua significa muchas gracias. Hasta luego.